Muy bien, estamos con un usuario de Aysén, justamente de Los Paraderos. Y usted la verdad que llegaba muy molesto al paradero. ¿Su nombre cuál es? Pero si usted lo ve, maestro, esto no sirve para nada. ¿Su nombre? Miri, Baldo, vení. Esto solamente es plata, plata, plata. Esto aquí es un tremendo relino entre los contratistas. Y también le echamos la culpa al alcalde porque él es el que manda a hacer estas cochináquilas. No sirve para nada, si no sirve para nada. Usted ve ahora que está lloviendo, lleno de agua abajo. El asiento para aquí, mire. ¿Quién se va a sentar ahí? Viene una persona con una huevita enferma. ¿A dónde se va a sentar? ¿A dónde va a sentar una señora debajo del agua? No hay a dónde, caballero, no hay a dónde. Si es que esto es una revisión que hicieron. Esto en el norte está bien, porque otro clima. Pero aquí no estamos en Santiago. Aquí estamos en la zona patagónica, donde nosotros necesitamos algo más útil, alguna cosa cerrada para acampar el agua. No esta cocha. Esto para aquí, usted se ve ahora. Ustedes mismos están debajo y están pasados de agua. ¿Por refugio? Esto no es ni sirio ni para refugio, para nada. Esto es una inversión. Mal hecha esta plata, mal botada. Mal invertida la plata, el dinero de los patagones. Porque este dinero es otro. Claro. ¿Molesto, don Julio? ¿Ah? ¿Molesto? Molesto, súper molesto, más que molesto. Pero si mire ahora mismo, no hay a dónde escampar el agua. Más escampamos el agua debajo de las casitas de los techos, de los negocios. Esto no sirve para nada. Esto es una gota de plata que hicieron. Esto es una gota de plata, no maestro. Pero lamentable que esto funcione mal. Lamentable, lamentable, muy mal lamentable. Yo, como pataco, como dicenino, me duele, me dan ganas hasta llorar por ver esta irresión que no sirve para nada. Yo creo que esto no sirve ni para tomar el sol debajo. Así que muy agradecido, mi estimado Cayeron. Muy agradecido. Y ojalá esto se tome nota en esto y se den cuenta de la agresión que hicieron. Porque esto es una porquería que hicieron, que no sirve para nada. Más encima, quita espacio aquí. Estamos con Juan Carlos Díaz, dirigente político, pero a la vez también ciudadano. Juan Carlos, me imagino que ya le llamó la atención justamente la situación de estos paraderos. Sí, la verdad es que la estructura es bonita. Pero lamentablemente para la zona, para esta región, estos paraderos no sirven prácticamente de nada. Porque si bien es cierto, marcan un paradero, pero para el fin yo creo que estaba hecho, ¿cierto? Para que la gente se pueda resguardar del tiempo malo, de la lluvia. Veimos que no cumple el objetivo que debería tener un paradero. Primero, para que marque donde tiene que estacionarse el colectivo. Y para que también la gente se resguarde de la inclemencia del tiempo. Porque lamentablemente el que diseñó esto, el que se le ocurrió la idea, no pensó en el clima que tenemos en la comuna de Aysén. Y que en definitiva la gente se sigue mojando y no presta el servicio que debería prestar el paradero. Las intenciones pueden ser muy buenas. Pero no cumple con el objetivo de resguardar a la gente cuando está esperando locomoción colectiva. Y sobre todo en el invierno, en tiempos helados, ¿cierto? Que donde, en la noche donde los colectivos ya pasan menos locomoción. Estar aquí, estar como estar en cualquier esquina, ¿cierto? Esperando un colectivo mojándose igual. ¿La inversión de esto es un colectivo? Sí, la inversión no creo que, no se condice con, como digo, con la zona. Deberían haber sido un paradero que resguarde, ¿cierto? A la gente y pueda estar en mejores condiciones esperando que locomoción colectiva. Lamentablemente estos paraderos puede que sean útiles y servir en la zona central, en el norte, ok. Pero no son paraderos para esta zona, lamentablemente. Vamos a empezar con Don Hernán. Don Hernán, ¿qué le parecen los paraderos? Están mal, 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 porque estos paraderos se usan para el norte, no, aquí en la zona, y aquí es donde llueve más, ¿cómo se les puede ocurrir a esos paraderos? Es una cosa totalmente estúpida que hicieron. Y que eso nadie se lo va a valorizar porque son unas cosas mal hechas. ¿Deben haber buenas lucas aquí? ¿Eh? ¿Deben haber buenas lucas? Ah, no, pues aquí fueron las monedas que se tiraron. A ver, ¿siguen para quién más? Estamos consultando sobre los paraderos, usted los vio, los ve bonitos, pero parece que no cumple el... No, para acá hay sed no. ¿Y aquí tiene cariño con todo lo que ha visto? No, 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 no sirven acá porque acá llueve muy torrencial, es para otra ciudad que llueve más suave. ¿Tú vale decirlo? Sí, no, acá no, este no sirve. ¿Y usted no se puede, no puede ser el asiento, por ejemplo? No, pues no se puede, no se puede ahí, no se puede sentarse uno a esperar, para esperar el taxi acá, no puede. No, así como está lloviendo hoy, no. ¿Qué le dice la autoridad que tenga que dar cuenta de...? Uy, me sorprendió verlo porque no lo había visto, se ve bonito, pero para esta zona no, no. Porque acá siempre llueve con viento y llueve muy fuerte. Sí, no sirve definitiva, ¿no? No sirve, pues imagínese, igual que estar afuera. Sí. Bien, estamos con otros vecinos, dicen, ¿qué le parecen los paraderos vecinos? Para mí una indecencia esto. Yo pensaba que podía ser una cosa más hermosa al ver empezando a parar la estructura, pero esto no se aprecia con nada. Es una mampara para jirafa, a mi gusto. Para que venga una jirafa y se protejan las orejas. Pero un ser humano no. Poco menos le instalaron una piscina abajo para esperar locomoción a la gente. Así que, el que manda hacer estas obras, que mire de otra forma a nuestro pueblo, de una vez por todas que se termine la discriminación de las platas que llegan para nuestra región, que no se destruyan en esta forma. Con eso termino de decir que ojalá vayamos por un camino decente, no sigamos con la desigualdad de nuestra región. No, lo encuentro algo, para mí, persona, algo horrible. No hay cómo ganarse abajo, los asientos todos mojados. Se supone que acá nacieron, es un lugar donde llueve mucho. Y los paraderos de por sí deberían ser algo más, que cubra más a los niños, porque son los niños los que toman realmente la esquina, para irse a los colegios, en las tardes. Pero esto no lo encuentro que no cubra nada, o sea, al contrario, cae el agua por todos lados. ¿Lo encuentro definitivamente? No, no, lo encuentro horrible, horrible.